cambiar de tema, vamos con Ana Paula Consorte. Algunos rumores indicaban que Ana Paula Consorte podría estar llegando en estos días a Lima. Sin embargo, ella publicó una foto bastante alarmante donde ella está en una clínica con el menor de sus bebés, con el último que tiene, al parecer ha quejado por una infección bronquial y ha tenido que llevarlo a que lo atiendan. Entonces, estos momentos de ella con este bebé, que no llega ni a los dos meses o sí a los dos meses, dos meses más o menos, es que ella está pasándola sola. El jugador de fútbol sigue acá todavía y no suponemos que viendo a su hijo enfermo en los próximos días debe de tomar un avión para acompañar a la madre de sus pequeños en estos momentos, porque en estos momentos es cuando los niños necesitan tanto del padre como de la madre y esta mujer necesita el apoyo de su pareja. Ella ha puesto esto con este mensaje donde ella aparece cargando a su bebé y consolándolo y dice que de las cosas que aprendí en estos, ¿puedes agrandar la letra? De las cosas que aprendí, ¿puedes por favor agrandar? De las cosas que aprendí en estos últimos días intensos, sí que han sido intensos porque ella también es bien intensa. Las grandes batallas solo se dan a los grandes guerreros. Madres crean en su sexto sentido. La familia y la salud son los bienes más preciados. Una puerta cerrada y todo queda atrás. Nada importa quién eres ni lo que tienes. Son solo tú y Dios. En estos días se han escuchado más personas hablar solamente de Dios. Pero en fin, así que por lo pronto Ana Paula está dedicada al cuidado de su menor hijo que parece muy enfermito y no vuelve a Perú. Todavía, todavía hay rumores de que sí pensaba hacerlo en estos días.